Vamos a por el repaso semanal de los lunes, la situación no ha cambiado mucho respecto a la semana pasada, la semana pasada estábamos casi en este máximo creciente, un poco retrocedidos aquí, el lunes aquí justamente, día 31 de octubre, y la cuestión no ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, podemos ver cierto retroceso porque estábamos sobrecomprados, pero la tendencia es alcista, y precisamente eso es lo que vimos, un retroceso y un nuevo impulso alcista, el precio está un poquito por encima de donde estaba la semana pasada. Por tanto, el resumen de esta semana sigue siendo el mismo y ahora vamos a ver varios gráficos, ¿no? En octubre y anuales, eso no lo sabemos todavía, pero es verdad que hay que tener en cuenta que, por un lado, estamos en un momento de sobrecompra en el corto plazo, ¿vale? Por lo tanto, ese retroceso es muy probable, y por otro lado estamos en una tendencia bajista anual, que nadie se olvide de esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que buscar zonas de resistencia, y en este caso, esta resistencia en la parte superior de este canal puede ser significativa, ¿no? Y más si se llega de esta forma, ¿no? Con movimiento de sobrecompra, con movimiento muy directo, muy vertical. Esta es mi visión para las próximas semanas, ¿no? Que cuando lleguemos a la zona del 4.000, 4.100, esto se pueda girar a la baja. Por tanto, tengo mucha precaución y mucho cuidado. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos que ver, ¿no? El juego de correlaciones entre unos elementos y otros de mercado, ¿no? Y, por ejemplo, podemos irnos a ver la rentabilidad de los bonos a 10 años, como están haciendo aquí máximos decrecientes, lo cual está perfecto. Eso es favorable y es bueno para la renta variable, y de hecho, en fin, lo estamos viendo estas semanas. Pero sí que es cierto que el movimiento principal de la rentabilidad a 10 años es este que tenemos aquí desde verano. ¡Bom! Y que cuando esto se retroceda hasta la zona relevante del 0.61 de Fibonacci, ¿no? Cuando haga el retroceso proporcional, es probable que pueda encontrar un nuevo movimiento alcista. Así que cuidado con este movimiento, porque puede ser una trampita, ¿no? No una trampita, sino un retroceso, ¿no? También lo tuvimos aquí. Fijaos que el precio llegó a este punto y hizo ¡pum! ¡pum! Retrocedió. Pero después, ¿qué pasó? Que se volvió de nuevo a disparar. Y cuando lo hizo, cuando hizo un retroceso no tan grande como el 0.6, pero sí del 0.5 aproximadamente de Fibonacci. Por lo tanto, cuidado, porque en la medida que esto pueda retroceder va a ser bueno para el mercado, pero va a llegar un punto en el que va a empezar a entrar compra otra vez. O mejor dicho, venta en los bonos y la subida de las rentabilidades, ¿no? En este caso. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Igual que decíamos la semana pasada, la volatilidad la tenemos en zona de sobreventa, ¿no? Tenemos en unos niveles en torno a 22, 24, por aquí. Y es probable que después de este movimiento pueda, en esta zona, como ya he hecho en otras ocasiones, impulsarse de nuevo a máximos anuales, ¿no? Y esto obviamente sería negativo para la renta variable y la compra de put crearía un nuevo movimiento bajista. Por lo tanto, cuidado también, porque este es otro elemento, otra pieza del puzzle que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Por lo tanto, el SP puede estar cerca de un máximo muy relevante. Hemos visto cómo la volatilidad puede estar en un mínimo relevante. La correlación es inversa, ¿no? Obviamente. Pero, ¿qué más podemos ver para tener una visión un poco más clara y un poco más completa? Bueno, podemos ver, desde luego, el dólar índex, ¿no? El dólar índex es el índice relativo del dólar respecto a bolsa de divisas, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, estamos viendo un movimiento de caída muy, muy significativo, ¿no? Un máximo, otro máximo, otro máximo, ¿no? Tres máximos decrecientes. Yo creo que esto no había sucedido en todo 2022, ¿no? Si os fijáis, todos los máximos relevantes del dólar son crecientes, ¿no? Esto es significativo, pero esto ya lo hemos visto. ¿Y ha coincidido con qué? Con un movimiento alcista en el mercado. ¿Por qué? Es lógico, ¿no? El dinero sale, o sea, la gente vende dólares y compra, pues, bueno, cosas, ¿no? Entre ellas, renta variable, ¿no? También ha subido el oro, etcétera. Por lo tanto, bueno, tiene sentido. ¿Pero qué ocurre? Pues que la caída del dólar ha sido ya de un 7%. Ha sido la mayor caída del año. O cerca, ¿no? O cerca. No, sí, posiblemente haya sido la mayor caída del año. Por tanto, teniendo esto en cuenta, el movimiento ya se ha hecho, ¿no? Es decir, luego esto puede seguir cayendo, obviamente, pero el movimiento, el impulso, ¡pum! Ya está, ¿no? Tengo aquí una zona de soporte, el 104.85, que es una zona de soporte muy relevante, que es donde podría llegar, podría caer, es decir, un poquito más. Igual que decía que el SP puede subir un poquito más, sí que es cierto, ¿vale? Pero el primer movimiento ya está hecho, por lo tanto, en el corto plazo, ¿qué podemos esperar? Y este vídeo de los lunes va de lunes a lunes. Quiero decir que el horizonte temporal es de una semana, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que contemplar. Yo espero que esto empiece por rebotar, ¿no? El dólar comience a rebotar arriba en algún momento de la semana, lo cual obviamente significaría también un techo seguramente en el SP. ¿Vale? Por lo tanto, vemos como que todas las piecitas cuadran, ¿no? Todas las piecitas cuadran. Así como el SP está cerca de máximos, la volatilidad, el índice VIX podría estar cerca de mínimos relevantes y el dólar podría estar marcando unos mínimos relevantes, ¿no? Bueno, fijaos en el euro respecto al dólar, ¿no? El euro respecto al dólar está en la misma situación, es decir, marcando una zona de máximos en una zona de resistencia muy relevante, que es la zona del 1,03. Esa zona se está alcanzando, el precio ha llegado ahí de forma muy vertical, es decir, el precio está muy lejano de valor y es muy probable que cree un retroceso, ¿vale? Lo que iría acompañado por un movimiento de repunte del dólar, ¿no? Con toda probabilidad. Con toda no, pero con una gran probabilidad, ¿no? Por tanto, un elemento más que nos cuadra ahí. Y para terminar el vídeo de esta semana, quiero que os fijéis en las empresas de gran capitalización, en este caso de tecnología, del SP, ¿no? Y en qué situación están. Vamos a ver unas cuantas de ellas. Esto lo tengo pintado porque acabo de entrar ahora en directo en Negocios Televisión y he explicado un poco lo mismo, ¿no? Fijaos cómo Tesla está cerrando el gap del 8 de noviembre. Está aquí. Bueno, es una resistencia que no es que sea muy relevante, pero ahí está, es una resistencia al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué ocurre con Google o Alphabet? Alphabet está alcanzando una resistencia muy significativa en la zona de los 96 dólares. Ahí está, ¿no? Fijaos, el precio ha hecho una caída muy vertical, una recuperación igual de vertical y sorprendente, pero ahora está otra vez en zona de resistencia. ¿En el corto plazo qué podemos esperar? Bueno, pues que la resistencia ejerza de resistencia, ¿no? Y el precio acabe por impulsarse de nuevo abajo. Microsoft en una situación exactamente igual. Fijaos la resistencia relevante en la que se está moviendo, ¿no? Soporte de todo el verano y resistencia 1, 2 y ahora va el tercer toque, ¿no? Por lo tanto, vamos a esperar que esa resistencia tenga una primera reacción, el precio tenga una primera reacción en esa resistencia a la baja. Ya digo, ¿eh? Que estoy hablando para esta semana, que luego el precio puede hacer así y luego así. Nadie lo pone en duda, ¿no? Puede suceder, igual que puede seguir cayendo. Pero para esta semana estamos en cierta zona de resistencia. Por lo tanto, los que hacemos o los que tenemos una cierta operativa, ¿no? Puede ser de swing, ¿no? Aparte de la operativa de scalping que subo alguna vez. He explicado un poquito esta operativa en gráficos horarios o en gráficos diarios incluso. Bueno, pues este tipo de operativa, quizás este tipo de operadores o de inversores estarán pensando en cerrar posiciones, ¿no? Después de sacarle a Microsoft, desde mínimos un 15%, es momento de quizás cerrar esa posición. ¿Qué ocurre con Amazon? Lo mismo, desde mínimos ha subido un 18%, pero ahora está en una muy relevante zona de resistencia. Muy relevante zona de resistencia. ¿Y qué ocurre con Meta? Con Meta ocurre lo mismo. Se ha movido arriba fantásticamente bien. Yo este sell-off lo compré, no te voy a engañar. Yo lo compré y lo cerré el viernes cuando se aproximaba a esta zona relevante. Ahora se está moviendo, bueno, veremos dónde abre hoy, ¿no? Pero, desde luego, después de un 28% de rentabilidad en este movimiento, ¿no? Fijaos dónde está ahora, ¿no? Y no hace falta que lo pinte otra vez. El canal bajista es muy claro, ha roto abajo y ahora está retesteando la parte inferior de ese canal, por lo tanto, zona de resistencia muy importante. ¿Qué ocurre, por lo tanto? Bueno, ocurre que es muy probable que todas estas compañías tengan una reacción en sus zonas de resistencia. Puede que no, ¿eh? Pero es muy probable que así ocurra, ¿no? Porque son zonas de resistencia muy relevantes y porque, además, han llegado de forma muy vertical. Por lo tanto, el valor ha quedado por debajo. Así que, es probable que esta semana tengamos esa reacción. Ya digo que, perfectamente, podría ocurrir que después de esa reacción se formen mínimos crecientes y el precio comienza a recuperar y rompa arriba. Ojalá que sí, ¿no? Pero, de entrada de esta semana, yo espero, bueno, pues eso, cierta reacción a la baja de empresas muy importantes y de gran capitalización. De SP500 y por arrastre del DAX, que está en clara sobrecompra, ¿no? Está en clara sobrecompra en zona de resistencia y a partir de ese 14.332 que acaba de retestear, pues es probable que encuentre un movimiento bajista. ¿Vale? Por lo tanto, situación, para resumir y para terminar, es probable que tengamos cierto movimiento alcista esta semana o la primera parte de la semana hasta alcanzar niveles muy significativos. Cuando alcancemos esos niveles muy significativos, es probable que tengamos un fuerte rebote o reacción a la baja. Con un aumento del VIX, con un aumento, una subida, un giro alcista del dólar y con un giro al alza de las rentabilidades de los bonos. Que ese movimiento en todos los activos sea temporal, es decir, que este movimiento, sea cual sea de los activos que he comentado, sea un movimiento de cierto retroceso para luego comenzar otra vez a recuperar, o que sea un movimiento de giro brutal y extensión a la baja como tuvimos en el mes de agosto, pues eso no lo sabemos todavía, no lo podemos saber. Pero sí que es verdad que tenemos que esperar a que se dé ese movimiento y estamos cerca de ver ese movimiento. Es decir, es más probable que esto acabe por girarse en la zona de los 4.000 a la baja, hasta cierto punto, que esto rompa arriba y siga subiendo sin parar. Es mucho más probable. Por lo tanto, ahí dejamos ese comentario. Ya digo, es un comentario semanal, no estoy hablando en largo plazo. Y espero que os sirva. Si operáis como yo, tenéis ciertas operaciones de este tipo, pues ya digo, esta semana estaré viendo de ir cerrando ciertas posiciones que nos han dado una muy buena rentabilidad. Y luego ya veremos, según ese retroceso como se dé, si podemos comprar más en un test o si efectivamente el precio continúa un movimiento más a la baja en la renta variable o en los índices, que nos da mejores posiciones de compra. En fin, espero que os guste. Like y suscribe para más contenido gratis si te ha gustado este contenido. Y nos seguimos viendo en los contenidos habituales del canal de YouTube de Mi Trading. Que tengas una fantástica semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!